Los reflectores vuelven a iluminar nuevamente las costas cuscatlecas, en esta ocasión por la realización del Salvador Championship Tour que organiza la Liga Mundial del Sur, WSL, por sus siglas en inglés, y en el que se reúnen los mejores exponentes de este deporte a escala mundial. Por lo tanto, los atletas con las mayores puntuaciones, pondrán a prueba sus habilidades en las olas de las playas de la libertad. El 9 de junio, las autoridades decidieron dejarlo como un «Light Day», para que los participantes pudieran seguir practicando y así esperar óptimas condiciones hasta un nuevo llamado el 10 de junio. Este tipo de adaptaciones son frecuentes, especialmente, en estas disciplinas que tienen una conexión con la naturaleza. Punta Roca es el escenario para que los 36 surfistas con el mejor desempeño puedan mantenerse entre los primeros lugares y obtener los reconocimientos que da la WSL. Quienes tienen la mayor calificación son Carissa Moore, de Hawái, y Griffin Calepinto, Estados Unidos. El Salvador estará representado por Brian Pérez. Esto quiere decir que playas como Punta Roca presentan las características que las vuelven ideales para este tipo de eliminatorias, y por lo tanto, están entre las mejores del mundo para practicar este deporte.